Llegaron los bebé huevo al salón de sexto grado Está increíble Llenamos las actas de nacimiento de cara a bebé huevo ¡No, eso tienen hasta sus actas de nacimiento! ¡Qué padre! ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí ¿Y si somos mamás de huevo por 24 horas? ¡Está bien increíble! ¿Lo hacemos? ¡Sí! ¡Vamos por un huevo! ¡Ay, Zoe! ¡Espero que haya huevos! ¡Ay, sí! ¡Ay, vamos a ver! A ver, vamos a ver Tenemos estos para escoger Está demasiado grande para hacer Recién nacido Este es perfecto Y este Voy a ser tu mamá por 24 horas ¡Te quiero! ¡Lara, Lara, Lara! ¡Oh, yeah! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Lara Campos y el día de hoy estoy aquí con mi amiga Zoe Porque el día de hoy vamos a estar haciendo Mamás de un huevo por 24 horas ¡Qué emoción! Ahora sí vamos a darle vida a nuestros pequeños ¡Oh, yeah! Amiguitos, miren todo lo que tenemos Tenemos estos listones para hacer el pelito ¡Ojitos! ¡Ojitos! Tenemos listones Bueno, ¿cómo se llama? Limpiapipas, pompones Estos calcetines para hacer gorritos Y unos moñitos ¡Ay, qué emoción! Miren, Zoe va a creer que su huevo sea... ¿Se dice huevo o hueva? No sé Que su huevo sea niña Y el mío va a ser niño ¡Qué emoción! Así que, bueno, pues empecemos Ahora sí ¿Qué dice mi boceto en lápiz? Ahorita lo ve medio raro, pero va a quedar bien Ahora lo voy a pasar a plumón Dios mío, no, qué miedo Mientras yo voy a elegir el moñito que le voy a poner Va a ser este Ahora voy a dejar que se seque un ojo Porque es verdad, cosa que lo vaya a embarrar con el otro Porque como soy tú ¡Ay, le puse el dedo! Ahorita que queden las caritas se las enseñamos Amiguitos, miren, así nos quedaron Esta es la huevita de Zoe y este es mi huevito Miren, así quedó mi huevita ¡Ay, está increíble! Pero ¿saben qué? Miren, encontré estos ojitos Y miren, yo creo que se va a ver súper lindo con ellos Así que se los voy a poner Pero mientras, en lo que meten el resistol Pues voy a hacerle un poco de pelito Y yo le voy a poner un moñito rosa Y ahorita voy a ver si le hago un pelito Amiguitos, así está quedando mi huevita Vean, con sus chinitos y su moñito al estilo coquet Y Lara, aquí está, sigue haciendo unos toques a su huevita Sí, le voy a hacer un pelito de alfalfa todo coqueto ¿Qué es este? ¡Ay, qué bonito! Y miren, así me quedó con los ojitos La verdad que sí me gustó Lo agito y siento la yema Bueno, le voy a terminar de hacer su pelito Amiguitos, miren, ya terminamos Y ya les pusimos un nombre muy original El mío se llama Ponchito Y la mía, Chabelita ¡Ay, son Ponchito y Chabelita! ¡Ay, están divinos! Miren, yo le cambié la peluca porque no me gustó Y este sí me gustó Miren, qué bonito ¡Ay, yo le puse este pelito de alfalfa que me encantó! ¡Ay, están divinos! Ya vamos a poder pasar todo el día, bueno, 24 horas con ellos a partir de ahora Amiguitos, ahora vamos a llenar las actas de nacimiento A ver, tú te vas a llamar Ponchito Y tú, Chabelita Vamos a pegar la foto Y listo, ya está Estás oficialmente registrado ¡Listo! Ahora sí, está registrado Amiguitos, ahora les vamos a enseñar todo lo que tenemos para cuidar a nuestros huevitos Miren, tenemos estas camitas Yo tengo esta pequeñita y Zoe tiene esta grande ¿Este fue esta grandota? Miren Con su almohadita y todo Aquí Ponchito va a dormir bien a gusto Y lo puedo tapar así con una mantita, miren Y aquí, Chabelita Así Y Chabelita Así Tenemos estas pañaleras súper lindas En donde van a llevar todos sus accesorios cuando salgamos Amiguitos, ¿les gustaría que más tarde fuéramos a la plaza con los huevos? Estaría increíble, ¿no? Denle like si quieren ir en un rato Bueno, ahora sí podemos comenzar a ser mamás de estos huevos Zoe, ahorita que los bebés están dormidos, vamos a hacer la pañalera para ir a la plaza y hacer las compras Yo recomiendo como mamá responsable que lleven dos pañaleras, miren, así como estas Que bonitas Puedes colgar cuando estés en el restaurante y así ¿Ya vieron? Este mini biberón está increíble, ¿no? Es perfecto para nuestros huevos Y Zoe va a usar este que es un poco más grande porque su bebé es más comelona Y obviamente todos estos mini cubiertos, miren por favor, es perfecto para darles la sopita O para darles de comer y esto para que yo les corte su comidita Y los guardamos Así está bien Perfecto Y ahora llevamos unos platos extra porque los bebés nos pueden sorprender Y ahora lo vamos a guardar en nuestra super carreola de lujo Por favor Ya vieron esta carreola que en verdad es un carrito del super Y miren, aquí abajo pueden ir los bebés y aquí arriba llevamos todo lo necesario Ahora sí vamos a despertar a Ponchito y a Chabelita para irnos de compras Ahorita nos vemos Amiguitos, ya estamos aquí en el coche y acaba de pasar algo Estoy muy avergonzada por eso Amiguitos, hoy se activaron las alarmas en la Ciudad de México Y entonces Zoe y yo estaba entrando al baño y entonces oigo la alerta sísmica Y le digo a Zoe, Zoe está temblando Y me dice Zoe, no Y entonces tenía a su huevita aquí y yo tenía a Ponchito en la mano Entonces que me salgo corriendo y paso abajo a agarrar a René y me salgo Y entonces ya que estamos de acuerdo le digo, y tu huevo, puto Y la dejé arriba solito, y se hace cuenta que yo lo tenía ahí Y pues Lara salió corriendo y yo lo dejé al lado Exacto, yo salí corriendo con René y con Ponchito Me iba a parar así con él, pero pues lo dejé ahí Preferiste salvar tu vida Yo prefiero salvar a mis hijos antes que a mí Pero Zoe está muy avergonzada, miren Sí, pero bueno Jamás se lo voy a perdonar Esto solo fue una falsa alarma Sí, no tembló, nada más se prendió Pero están bien, a ver, a ver cómo está Y ahorita casi, o sea, se volteó, pero lo alcancé a agarrar Y a ver cómo está Ponchito Muy bien, porque sí lo agarré A ver, no lo veo, no lo veo Aquí está Ponchito A ver Porque ahí sí lo agarré y también agarré a René Porque René se asustó mucho con los temblores Muy bien, chicas, ¿a dónde vamos, por cierto? Vamos a ir a una plaza Y vamos a pasar al súper para tener cosas para la cena Perfecto, bueno Bye Amiguitos, llegamos al súper Estamos aquí en Prichos Buscando algo que nos pueda servir para nuestros bebés Pero no hemos encontrado nada por el momento Así que vamos a seguir buscando Acompáñennos Amiguitos, miren Estas cositas nos pueden servir Para ponérselas en la noche Congeladas Para que no les dé mucho calor Y les dé la temperatura que tiene el refrigerador Cuando eran huevos de refrigerador Amiguitos, ¿recuerdan que quedamos de ser una ciudad pequeñita Con estas cositas hermosas? Pues, denle like si quieren que lo compre Para tener una nueva parte para nuestra ciudad ¡Mami, por favor! ¡Ya le dieron like! ¡Ay, no, 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 no! ¡Lara! ¡Chabelita, Chabelita! Está bien, no te preocupes ¡Lara, ¿ya viste lo que está ahí? ¿Qué es eso? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¿Ya vieron, amiguitos? Está increíble Aquí podemos llevar todo para René Y para Conchito ¿Qué son, eh? Son unas maletitas pequeñitas bien padres ¿Que las llevas? ¡Ay, no, está increíble! Yo necesito una de estas Bueno, vamos a seguir viendo más cosas Vamos con los bebés ¡Mamá! ¡Soy, no están! ¡Lara! ¡No! ¿Dónde están? ¡No, en serio! ¿Dónde están? ¡No puede ser, amiguitos! ¡Se perdieron! ¡Ponchito! ¡Chabelita! ¡Ponchito, mi amor! ¿Estás ahí? ¡No! ¿Alguien se los llevó? ¿Y ahora? ¡No sé! ¡Hay que seguirlos buscando! ¿Tú has visto unos huevitos así chiquitos Que tienen unos ojos muy bonitos Y una boquita así chiquititos? No lo creo, pero... Los he visto por allá ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Mis amor! ¡Ay, no! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nunca te voy a volver a dejar sola! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Ten aquí! ¡Tienes hambre, ¿verdad? ¿Quieres que te demos de comer? Vamos a darles de comer Ok Amiguitos, miren Les vamos a dar un poco de agua Porque hace un poco de calor Y yo tengo mucha sed Así que seguro ellos también Vamos a darles Aquí como unos bebés Muy lindos Vamos a darle un poco de agüita ¡Ay, es un liberón chiquito! ¡No puedo! Amiguitos, acabamos de llegar Del centro comercial Como pueden ver desde noche Y pues hay que darles de comer A los bebés Porque estuvieron muy cansados Se nos hizo muy tarde Y bañarlos también ¡Oh! Y esto de ser mamás Un poco cansado Sí A ver Vamos ahora a bañar a los bebés Para que se relajen Y puedan dormir a gusto A ver Este es un poco de jabón Y le vamos a lavar el cabellito Que se le cayó el muelle Y abrimos la llave La cerramos Y dejamos el agüita ahí Y un poco más de jabón Pero ahora para el cuerpecito Y voy a ir preparando su pijama Y aquí está su pijamita Yo voy por la pijamita Sí, te la paso Tienen pijamitas iguales Y aquí los metemos como si fuera un saquito de dormir Para que duerman calientitos Y también como son huevos Y necesitan estar frescos Porque son huevos de refrigerador También tenemos estas cositas que compramos En prichos Y miren, están súper frías Y entonces ya los podemos dormir Con este en medio de la cama Para que tengan una temperatura ambiente Y bueno para ellos Amiguitos, ahora les vamos a dar un poco de leche Y una frutita rica Para que no se ven tan pesado Oigan, pues las tengo que felicitar Porque han sido muy buenas mamás el día de hoy Sí Y han hecho muy bien Sí Bueno, adiós chiquitos Adiós Seren rico Adiós chabelita Adiós ponchito Apenas se le ve la cabeza Que tiene frío Sí, es que tiene mucho frío ahorita Bueno chicas Las veo ahorita que se vayan a dormir Adiós Adiós Listo Zoe Yo ya estoy lista para la madrugada Por si le da hambre o necesito un chupón Ay, yo lo dejé ahí Ay, al rato me parla Ya tengo sol Ay, buena noche ponchito A ver si no los aplastan niñas Espero que no Lo voy a tener agarrado Me gustaría grabarlas toda la noche ¿Por si los aplastamos? Sí No creo ¿No? No Yo me muevo muchísimo Pero vamos a ver qué sucede Ok Bueno Nos hubiéramos puesto las cápsulas Exacto Bueno, pues buenas noches chicas Buenas noches Adiós Nos vemos mañana Amiguitos Que Chabelita cada rato se despertaba Yo quería dormir Pero bueno Ay, qué cosas Ahora le armamos un comedor para la mañana Ya les dimos biberón arriba Pero ahora van a comer algo sólido Para que estén bien fuertes y sanos Y no se los vayan a pudrir Entonces les vamos a dar una riz molida que les va a dar fuerzas para el día de alberca que les tenemos preparado Oigan, ustedes lo están haciendo muy bien Al rato tenemos un día de playa para ellos Nosotros les preparamos una cosa muy padre A Ponchito y Chabelita Y más tarde a lo mejor haremos algún tipo de reto Mucho más extremo Yo no quiero arriesgar a Ponchito No, bueno, pues hay que hacerlo Porque este video tiene que quedar muy, muy extremo Qué mala Ahorita nos vemos ya que hayan acabado Bueno, ay, sus vasitos No puedo con sus cosas miniatura Bueno, chicas Bye Bye Adiós Adiós Hola amiguitos, ya nos vamos ahora hacia la playa Ya estamos listos todos Con su carro último modelo Ya nos vamos a ir a la playa de Cancún Que está aquí cerquita a dos cuadras Muy cerquita Sí, y tenemos todo lo necesario Tenemos la maleta con las toallas Tenemos aquí una pañalera Y todo lo que podamos necesitar Así que vámonos Ya está muy divertido Sí, vámonos ¡Ruyo! ¡Listos niños! Hemos llegado, vamos a bajar las cosas ¡El alenero! Sí, mamá, me gusta mucho el alenero ¡Arenero! ¡Sí! La arena de la playa Amiguitos, estamos en la playa de Cancún Especial para huevos La playa Huevito Estrellado Porque salen todos estrellados Exacto Esperemos que los nuestros, ¿no? Pero bueno, estamos aquí jugando Y miren qué lindos Están aquí jugando en el alenero A ver, vamos a meterlos al chapoteadero Me gusta mucho chapoteadero ¡Ay, miren niños! ¡Venden helados! Y están al dos por uno especial ¿De qué lo quieres, Ponchito? Yo creo de fresa Ok A ver, una de fresa para mí Ah, no, un helado mejor Sí, mejor un helado de fresa para Chabelita ¿Y tú de qué, mi amor? Yo no quiero de fresa también, pero quiero paleta Ok Te vamos a dar una paletita de fresa Disfrútala en el agüita con el sol que hay Mentira, no hay sol No importa, hagan un prop Amiguitos, ya pedimos las cápsulas Y miren, son estas Que son para que los huevitos no se vayan a estrellar en los toboganes extremos ¿Y entonces qué te parece, si vamos a los toboganes? Bueno Que no se vaya a hacer un huevito estrellado, porque si no Soy una mala madre ¿Estás lista? Espera Una Dos Dos Tres ¡Ups! ¡Uy! A ver, sácala, a ver si está bien A ver, vamos a sacarla aquí a poner Cuando los dos se avienten Bueno, pues no le pasa nada Sigue viva Cuando los dos se avienten voy a ir por el kit de primeros auxilios para revisarlos Exacto, a ver, sigue Ponchito Ay no, tengo mucho miedo, no quiero hacer esto Me voy a arrepentir de hacer esto, quizá ¿Crees? Te quiero Una Dos Tres ¡Yay! ¿Cómo está el Ponchito? Está allí ¡Bien! Vamos a sacarlo y a revisarlo en el botiquín Ok ¿Cómo está? Soy una mamá muy preocupona A ver, sácalas Vamos a sacarlo ¿Estás bien? Sí, está bien Se mojó un poquitito, pero de nada Está bien Vamos a ver, voltearlos y todo bien ¡Ay, mi bebé! Amiguitos, yo creo que vamos a dejar que nuestros bebitos y nosotras reposemos un ratito Que regresen a su temperatura normal Y bueno, pasamos a la siguiente actividad Me encantó esta idea de playa Adiós Bye Ahorita nos vemos ¡Suscríbete al canal! Amiguitos, la estamos pasando increíble con nuestros huevitos Pero ahora van a empezar los retos Y el primer reto es a ver quién puede rodar sin estrellarse No, bueno Tú puedes Ponchito, yo te cuido A ver, tú puedes ¿Primero tú? Sí, primero yo Uno por uno para que no vaya así Uno, dos, tres Eso, 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 eso Eso, rueda, rueda, rueda ¡Eso, Ponchito! Estuvo divertido, ¿no? Y Ponchito soportó esta prueba Ahora le toca a Chabuelita Tú puedes, ¿ok? Uno, dos, tres ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuál será el siguiente reto? Algo más extremo, chicas No Amiguitos, ahora viene uno de los retos más extremos Zoe y yo vamos a caminar por esta barrita de la alberca Llevando el huevo en un cucharón y en una cuchara Zoe escogió la cuchara porque como se le acaban de caer los dientes no puede agarrar bien el cucharon Pero yo Los brackets Y yo voy a agarrar el cucharón porque no pienso arriesgarme Pero bueno Oigan, ¿y qué si se cae en la alberca? Pues nos aventamos por él A ver, estamos, ni modo ¿En serio? Yo sí me aviento por él, Ponchito, a Belita Pero denle like Pero denle like y suscríbanse Ajá, porque van a sufrir Están sufriendo Venga Una, dos Tres Vamos, vamos Voy a dejar a... Bueno, no, lo agarro y cualquier cosa no lo dejo Venga, Zoe, venga, Zoe Eso, lo estás haciendo súper bien Tú puedes, Zoe, tú puedes Chabelita, ¿cómo estás? Sigue, 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 sigue Está llegando, está llegando Y... ¡lo logró! ¡Lo lograste! ¡No logré! ¡No logré! ¡Sí! Ahora es mi turno Es tu turno, qué miedo Listo, Lara Cuida, Ponchito, por favor Vamos, 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 vamos Más rápido Tú puedes, Lara Tú puedes Derecho, derecho Vamos, vamos Vamos a caer Échale por el resto, eh Se puede Sí, se puede Sí, se puede Tú puedes, Lara Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Venga, Lara, venga, Lara ¡Lo estás logrando, Lara! Cuidado, cuidado ¡Lo lograste! ¡Sí! Ninguna de las dos Quedó como huevito estrellado Ay, lo hicieron muy bien, chicas Ay, Ponchito, sabía que te iba a poder quedar Bueno, ¿y qué sigue? Pues nada Otro reto Pensemos qué No, voy a subir a la resbaladilla Bueno, te cuido, Chabelita No, ella es igual de extrema conmigo Ella sí puede ¿Segura? Sí Ok, está bien Yo las voy a esperar aquí Zoe, ten cuidado Sí No se vaya acá, Chabelita No, espérame aquí tantito ¡No! Dios mío ¡Oh! ¡Sí, subí la a pasar por sus ojos, Zoe! ¡Lara, salvaste a Chabelita! ¡La salvaste! Es que yo, yo me iba a aventar con ella La dejé ahí Con mi pie Bueno, esta no salvo Digo, sí Sí Bueno, sabemos que un huevo soporta una caída de las baladillas Oye, no le pasó nada ¿No? Sí, está perfecto No, sí, qué bárbaro Qué aguantadoras Soy curada Muy buena madre Se dice gracias, amiga Gracias por salvar Dios mío Amiguitos, pues hasta aquí este video, la verdad, fue muy divertido, ¿verdad? Sí, casi perdemos a Chabelita, pero bueno, aquí sigue lo bueno Ay, Dios mío Esto la verdad que nos enseña una gran enseñanza de que cuidar a otro ser Y sobre todo un huevo o un bebé que es súper frágil Tienes que estar preparado y ser muy responsable Y bueno, pues afortunadamente lo hemos logrado estas 24 horas Sí Y bueno, si llegamos a 100.000 likes vamos a hacer la parte 2 Que la verdad es que estuvo muy divertido Así que denle muchos likes porque está súper increíble Sí, estuvo increíble Y bueno, pues no olviden Esperen Suscríbanse al canal, denle like y compartan Suscríbanse al canal, denle like y compartan Bye Nos vemos en un próximo video Y nosotros seguiremos cuidando a Ponchito y a Chabelita Hasta que se hagan viejitos Adiós 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 Gracias.